Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos. Estamos en una emisión más de C7 Negocios. Es para nosotros un placer que nos brinde la oportunidad de llegar hasta ustedes a través de la señal de C7 Jalisco. Hoy vamos a platicar sobre el mundo de la moda. La moda como una oportunidad para ser empresa y que además, pues hay creadores, hay emprendedores que le han apostado a este sector a tal grado que incluso no solo se están dedicando a la creación de diseños y la comercialización de productos, sino que incluso están enfocados a ofrecer calidad, servicio a través de la capacitación de otros emprendedores. Forman grupos, hacen sinergia y a través de estas estrategias están consolidando el sector de la moda, que es muy reconocido, por cierto, el sector de los diseños de Jalisco son motivo de admiración, de reconocimiento a nivel internacional. Y es el tema que vamos a abordar el día de hoy. Si usted nos acompaña, le queremos invitar a que participe con los números telefónicos, el 3030 5307 para que nos haga llegar comentarios, sugerencias, opiniones, el tipo de tema que le gustaría que abordemos aquí en C7 Negocios también es bienvenido. Si usted es emprendedor y quiere pues dar a conocer sus proyectos también, también le estamos invitando a que participe con nosotros a través de estos números telefónicos. Las puertas están abiertas para todos los emprendedores. Bueno, ponemos a su disposición dos convocatorias. Una de ellas se va el día de hoy. El día de hoy vamos a entregarle a usted los berries, este paquete completo de berries que le estamos ofreciendo. El único requisito, por favor, si resulta agraciado, es que venga a más tardar el día de mañana. Porque obviamente estamos hablando de un producto que dura poco en en aquel. Entonces, si le 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 suplicamos que venga el día de mañana a recoger este paquete, ahí lo tiene usted en pantalla, de los berries que son orgullo del estado de Jalisco, nuestros buenos amigos de de Fresh Campo nos hicieron llegar este paquete para usted. 30 30 53 07 los números telefónicos. Y también la participación para el regalo sorpresa que nos hacen llegar nuestros buenos amigos del sector del campo a través de la Secretaría de Desarrollo Rural. Este paquete lo vamos a entregar el próximo lunes. Ahí lo tiene usted en pantalla. El paquete sorpresa o los berries, las dos convocatorias que en esta ocasión le estamos lanzando a usted. Bueno, yo quiero comentar con usted que las incubadoras de negocios son centros de apoyo a emprendedores que se encargan de evaluar la viabilidad técnica, financiera y de mercado de un proyecto empresarial. Proporcionan planes de mercadotecnia y servicios integrales de asesoría legal y administrativa. Fashion Startup Lab es una incubadora de negocios especializada para el sector de moda que busca promover e impulsar las creaciones, desarrollo, fortalecimiento y permanencia de empresas del sector que contribuyan al crecimiento económico y social de nuestro país. Esta comunidad de moda integra diseñadores, emprendedores, empresarios ya consolidados, academia y gobierno para establecer relaciones de negocios, compartir ideas y expandir sus redes de contactos. Cuenta con cuatro ejes que están trabajando. El primero tiene una metodología diseñada para diseñadores y creativos, es decir, obviamente pues ahí están planteando las estrategias de la moda, los diseños, conocen las experiencias, incluso las combinaciones y demás que se dan en este sector. La vinculación con empresarios del sector de la moda, obviamente, para poder garantizar el posicionamiento del producto y su comercialización. La especialización en el sector de la moda, como la ropa, el calzado, la joyería y el diseño, este último reconocido a nivel internacional, el diseño de Jalisco, que siempre es parte del reconocimiento mundial. Y la comunidad está integrada por más de 300 elementos, de 300 integrantes que comparten estas experiencias y que se impulsan a sí mismos y que va creciendo, por cierto, esa es la estrategia que sigue creciendo esta comunidad. Este programa se comienza con una selección de actividades que consiste en la difusión de escuelas y eventos de moda, elección de proyectos apoyados y obviamente, pues el enlace y la entrevista uno a uno entre los propios emprendedores. Una vez elegido, se comienza con el modelo de negocio. Es para poderlos incubar, garantizar que se pueda consolidar un proyecto y una estrategia dentro del mundo de la moda. Y hoy nos acompaña y queremos agradecer la presencia en C7 Negocios de Laura Patricia Espinosa Rentería. Ella precisamente viene de esta comunidad Fashion Startup Lab. Antes que nada, buenas noches, bienvenida. Muchas gracias, Fabián. Gracias por la introducción. A ver, platícanos, ¿cómo surge la propuesta? Sabemos que tú tienes una carrera profesional, incluso te estuviste capacitando en otros países con el propósito de reunir ciertos elementos que te han permitido consolidar un proyecto que va más allá de establecer un simple negocio de venta de productos de moda. Es decir, están ustedes creando una incubadora que fortalece al sector. Platícanos, ¿cómo surge, cómo surge este proyecto? Así es, te platico brevemente. Bueno, primero, yo no soy diseñadora de moda propiamente, yo vengo del área de negocios, estoy en creación y desarrollo de empresas en el TEC y egreso y entro a una empresa de tecnologías de información. Como sabemos, pues es uno de los sectores más estratégicos actualmente de la ciudad y entonces el ecosistema de la tecnología, pues me abrió mucha visión, ¿no? Entonces yo me voy a hacer el máster en gestión y dirección de empresas de moda y regreso ya 100% enfocada a, pues, el área de negocios. A este sector. Así es. ¿Por qué el de la moda? A ver, ¿qué pasaba por tu mente cuando dijiste, pues aquí hay una oportunidad en el sector de la moda? Primero, y yo lo mencionaba al inicio del programa, tenemos muy buenos diseñadores. Así es. Jalisco es semillero de diseñadores en el sector de la moda. Sin embargo, cuando hablamos de otras áreas y voltear a ver algo que no es tan tuyo. Claro. Sin embargo, que despierta interés por el crecimiento y el fortalecimiento que se nota, pues llama la atención. ¿Por qué determinaste tú que esta podría ser un área de oportunidad? Mira, yo siempre he dicho que soy diseñadora frustrada porque en verdad siempre me ha gustado el tema diseño. Y una vez mi mamá me invitó como que, oye, te invito ahí un taller, un diplomado de diseño de moda, ¿no? Y entonces entré, pero desde la preparatoria. Entonces yo ya traía como digamos que el chip también del sector, un cierto gusto. Y la verdad es que sí realmente lo disfruté mucho. Entonces ya que tomo la decisión de irme a enfocar en el máster al sector, pues ya regreso con todas las pilas a 100% en esto, ¿no? Entonces ahí es cuando lanzo, regresando de Barcelona, lanzo mi primer proyecto que es una tienda en línea que busca promover el comercio nacional ya de marcas mexicanas, ¿no? Este me pasó una historia bien curiosa porque en Barcelona estaba en una clase y de repente la maestra empieza a decirnos cómo, pues van a lanzar un proyecto de e-commerce en México y demás y yo digo, bueno, pues me puse a pensar, pues cuántas marcas mexicanas así grandes que conozcamos, famosas, ajá. Entonces me puse a pensar y dije, no, pues todavía no hay tantas, ¿no? Entonces realmente regreso como con las ganas y la motivación de introducirme al sector y apoyar en lo que se pueda, ¿no? Entonces después de la tienda en línea, pues digo, ¿por qué no empezar a hacer reuniones así casuales en las que podamos platicar, charlar y un poco compartir las mejores prácticas? Y así es como nace Fashion Startup, ¿no? Es una comunidad que empezó con ocho chavos que nos juntamos y pues una charla en esa ocasión era como de posicionamiento y branding y pues bueno, fue bastante interesante, ¿no? Y entonces de esa charla empezamos a invitar más gente y más gente y más gente y hoy ya somos más de 300 integrantes. Normalmente la agenda comienza con una charla con un invitado especial, o sea, han venido abogados, han venido gente, gente experta en marketing, gente experta en tendencias. La idea es que después de la charla hay un espacio para los emprendedores en los que en cinco minutos nos pueden platicar qué hacen, cómo lo hacen, en qué etapa están del proyecto y cómo, o sea, qué necesitan de la comunidad para que nosotros incluso, pues, si no les podemos apoyar directamente, seguro conocemos a alguien que les pueda apoyar. Sí, respaldarlos, canalizarlos. Después hay invitados que vienen y nos convocan, por ejemplo, a concursos, a alguna convocatoria que haya abierto incluso, este, del gobierno. Entonces, han venido cámaras, por ejemplo, invitarnos a talleres, cursos que organizan o eventos. Entonces, eso se vuelve también muy interesante porque está totalmente especializado también y son cosas del interés de la comunidad. Y al final es lo más importante el networking, en que la idea es, o sea, literal, los eventos no cuestan, la única condición es que sí traigan sus tarjetas de presentación para intercambiarlas durante el evento y aprovechen y generen alianzas y, pues, a final de cuentas. ¿Se han consolidado amarras de negocios? O sea, estas, estas, este, redes de oportunidad. Sí, sí lo creo, Fabián. O sea, a mí me ha tocado estar en conversaciones ya en, en la, en la parte de networking y realmente, pues, siempre procuro que haya unas copitas de vino, canapés y demás, que, que también sea el pretexto de iniciar una buena conversación y en verdad hay gente que empiezan a charlar y ven que tienen mucho en común y empiezan a desarrollar, claro, empiezan a desarrollar proyectos juntos, campañas en conjunto, empiezan realmente a crecer ya en conjunto, ¿no? Y esto es algo que, fíjate, que yo te quería preguntar a propósito de estos encuentros, lo hemos mencionado en varias ocasiones aquí en C7 Negocios, incluso lo estuvimos viendo hace poco en Campus Party. El lenguaje emprendedor se está modificando, es decir, antes se veía a otra persona que estaba dedicada al mismo sector, es decir, otro empresario que estaba dedicado al mismo sector como competencia. Sin embargo, en la actualidad este lenguaje ya nos está llevando a verlo como un complemento, como un aliado, como un estratega, como una oportunidad incluso para poder hacer un nicho de mercado y poderlo, poderlo lanzar, ¿no? Sí, o sea, te platico, mi novio, de hecho, justo antes de que yo iniciara el primer meetup, fue algo que sí me advirtió, mi hijo, estás consciente que así llegue tu competencia, le vas a dar la bienvenida como si fuera cualquier otro y yo sí. ¿Por qué? Porque realmente este es el sentido, o sea, que realmente podamos estar al lado de alguien sentado y ver cómo, pues, si lo apoyamos a final de cuentas estamos impulsando al sector, ¿no? O sea, el chiste es crecer en conjunto. Si nosotros en conjunto, o sea, hacemos que marca por marca empieza a crecer, aunque no seamos nosotros realmente esto, se le va invirtiendo más, ¿no? A final de cuentas se convierte en un sector aún más estratégico, ¿no? Que sabemos que el sector de moda siempre ha sido un sector estratégico en nuestro estado. Bueno, y a esto se complementa la infraestructura que existe, ¿no? Que da una facilidad porque llegan los inversionistas o llegan aquellos consumidores de productos de talla internacional que con las facilidades de la infraestructura, pues, Jalisco se convierte en un polo de oportunidad inmenso, ¿no? Así es. De hecho, la próxima semana tenemos, pues, de los eventos más importantes del sector a nivel nacional, que es Intermoda, pues, por ahí también vamos a tener stand, están cordialmente invitados de asistir, es un evento abierto a compradores en especial, pero sí, como tú lo comentas, realmente hay gente que incluso de todo México viene a Jalisco a desarrollar sus productos, sus marcas, porque aquí está todo. La proveeduría, el diseño, los compradores, los eventos, los puntos de venta, realmente aquí uno puede empezar y puede empezar bien. Y también por eso el proyecto de Fashion Startup Lab, que ya buscamos que sea un impulso más para los emprendedores, que son bienvenidos a asistir a nuestros eventos, pero realmente lo que buscamos ya es de la mano de ellos, irlos ayudando a crecer de forma más estructurada. Lo que nosotros creemos es que una incubadora lo que ayuda es a forjar las bases estratégicas o los principales pilares de un negocio, ¿no? Claro, el emprendedor sabe ser su producto, eso nos queda claro. Lo que a veces no sabe es cómo consolidar su negocio, desde la parte administrativa, operativa y al aprovechamiento de los recursos, ¿no? Y esto me imagino que es parte de la estrategia que ustedes están consolidando a través de estas alianzas. El intercambio de experiencias, de conocimiento, es evidente que en la actualidad el que no se capacita en el mundo de los negocios, pues se queda rezagado, ¿no? Y no sobresale. Así es. De hecho, bueno, pues tú bien lo mencionabas al inicio, pues Fashion Startup Lab, o sea, consta de varias etapas. La primera es la parte de selección. Buscamos hacer una buena selección de los proyectos para que realmente inicien en etapas, digamos, parecidas, similares, como para que todos lo puedan aprovechar de igual manera. La primera o la segunda etapa es la parte de modelo de negocios en el que se plantea realmente en papel el proyecto que todos traemos en mente, ¿no? Y está muy padre la metodología porque está enfocada a diseñadores de moda, lo cual también hace falta allá afuera, ¿no? O sea, a veces el tema negocios, pues a un diseñador le puede hacer cortocircuito y realmente el chiste es, pues cautivarlo también con metodologías atractivas. Bueno, son cuatro ejes en los que ustedes están trabajando. Vamos a ir a una breve pausa y vamos a regresar, si te parece bien, a platicar cómo ustedes realizan este quehacer que han emprendido como una estrategia para impulsar al sector de la moda con estos cuatro ejes. ¿Cuáles son estos cuatro ejes y cómo los están trabajando? Además, ¿cómo están reuniendo a todos estos integrantes que ya están formando esta comunidad que me has dicho tú, incluso antes de entrar al programa, pues ha crecido más allá de lo que te podías haber imaginado, ¿no? Entonces, vamos a conocer un poquito más sobre este proyecto. Invitándole a usted a que participe a través de nuestros números telefónicos. Recuerde, su participación es valiosa para nosotros, sus comentarios. Aprovechamos la oportunidad de platicar con Laura Patricia Espinosa sobre esta incubadora en el sector de la moda. ¿Qué opina usted y cuáles serían sus puntos de vista? La convocatoria además incluye la oportunidad de ganar o de llevarse estas frutillas, los berries, que ofrece el sector del campo y también participar en el regalo sorpresa que nos hacen llegar a los productores de este sector a C7 Negocios. Vamos a la pausa. Regresamos. Bueno, continuamos con más de C7 Negocios. Agradecidos con todas las personas que nos están llamando. Hay muchos reportes telefónicos. Gracias. Gracias de verdad a todas las personas. 30 30 53 07. Los números que están a su disposición para que participe con nosotros. Recuerde, tenemos dos convocatorias. Una de ellas es la de los berries. Son unas frutillas deliciosas. ¿Has probado los berries de Jalisco? Sí. Son frutillas deliciosas y que además son muy bien venidas en los mercados internacionales gracias a la oportunidad que tenemos. Hablábamos hace un momento de la infraestructura. La infraestructura que se tiene con el aeropuerto internacional Miguel Hidalgo, el aeropuerto de Guadalajara, pues donde ya se cuenta con un espacio especial para poder almacenar y enviar prácticamente de inmediato estas frutillas, pues le ha dado un valor adicional para que se pueda comercializar en países incluso asiáticos. Entonces tenemos productos de alta calidad que son competitivos y pues los vamos a disfrutar. En esta ocasión queremos invitar al público a que participe. Tenemos el paquete y bueno, hay llamadas del público que nos están haciendo el favor de ponerse en contacto a través del 3030 5307. Les invitamos a que participen también sobre el tema de esta ocasión, además de sus comentarios que son muy valiosos. Raúl Mercado Carrillo, gracias de aquí de Guadalajara, dice que le está interesando mucho el programa el día de hoy. Pues todos los días, procuramos tenerle temas interesantes. Muchísimas gracias. Rocío Vázquez, de Paseos del Sol, gracias por participar. Guadalupe Rodríguez, de la Colonia Ladrón de Guevara, nuestra vecina, por cierto, manda saludos a todos. Es un muy buen programa, nos dice, muchas gracias. Catalina Hernández, de Plaza Guadalupe, también le agradecemos el reporte telefónico. A María Fonseca, Fonseca de Lagos del Country, gracias por su reporte. Andrés Gutiérrez, Ophelia Brambilia, de La Calma, manda saludos a nuestro invitada, a su servidor, a todo el staff, muchas gracias. Laura González, Villaseñor, también le agradecemos el reporte telefónico. A don Federico Velázquez Urzúa, su puntito de asistencia desde Chapultepec Country, se pone en contacto con nosotros, también muy cerca de vecinos y de la zona. Raquel Urzúa, de Santa Tere, también le agradecemos el reporte telefónico. A Yacidi García, de Zapopan, felicidades a esta emisión, muchas gracias. Y bueno, también le agradecemos a Israel Castellanos Díaz, su participación. Dice, una pregunta para ti, dice que si las reuniones son solo en cuestión de moda o puede ir cualquier emprendedor. Bueno, puede, están abiertos a cualquier emprendedor, en verdad, están especializadas y enfocadas en el sector. De hecho, hay varias comunidades y los invito a revisar una red de comunidades que se llama Meet Troopers. Hay otra, por ejemplo, de tiendas en línea, que se llama E-Commerce Community, hay de tecnología, hay varias comunidades y son abiertas al público en general. Bueno, Constanza Ibarra se puso en contacto con nosotros, te manda una felicitación y dice que dónde es tu vestuario, dice que si es de aquí tu vestuario. Claro que sí, todo de hecho es mexicano. Ahora sí que tenemos una alianza estratégica con una marca mexicana, Love, y les agradezco mucho pues haberme, haberme vestido el día de hoy. Bueno, pues ahí tiene la invitación. Yolanda, a consumir lo nuestro, ¿no? A consumir lo mexicano. Yolanda Luis Estrella de Las Liebres dice que le gusta el canal porque es una programación sana, cultural. Muchísimas gracias a todas las personas que están participando. Recuerden, 3030-5307, los números telefónicos. Y bueno, esta noche estamos platicando sobre una estrategia que ha surgido con el propósito de impulsar al sector de la moda. Ellos están trabajando a través de cuatro ejes principales que tienen que ver con la integración de un grupo, pues una comunidad de emprendedores dedicados al sector en particular de la moda. Sin embargo, pues dices que están abiertos a recibir a todos aquellos emprendedores que sueñan con también fortalecer sus negocios, ¿no? Y que a final de cuentas mejoren el entorno económico que existe en particular en el estado de Jalisco. ¿Cuáles son estos cuatro ejes principales en los que ustedes están trabajando? Bueno, como mencionaba, una vez que pues eres elegido para formar parte del proceso, del programa, pues pasa a la parte de modelo de negocios. Entonces se analiza, se pone en papel ya tu proyecto, ¿no? Y se convierte en algo viable. Entonces, a partir de eso, sigue la etapa de arranque, en la que ya vamos y pivoteamos con el público, con tu consumidor, vamos, mostramos tu producto, vemos cuál es la retroalimentación de los clientes. Y bueno, eso también lo hacemos de la mano, a través también de aliados estratégicos, que son puntos de venta offline y online. Y por último está la etapa de vinculación. Entonces, la idea de hacerlo tan segmentado o que esté especializado es sobre todo también por el tema de vinculación, en el que, bueno, tú a final de cuentas sabes que hay emprendedores que ya alarmaron en la industria y que realmente pueden a través de sus mejores prácticas, pues desde un simple consejo hasta palancarte incluso para llegar a crecer o maximizar tus ingresos y tus ventas y tu proyecto. Oye, ya han pensado ustedes también, por ejemplo, en los casos de fracaso, porque a final de cuentas son a veces los que más nos enseñan, ¿no? Los casos de fracaso que nos dicen, por aquí no te vayas, porque es el riesgo, esta es una situación peligrosa. También trabajan esa parte. Sí, de hecho, bueno, la idea es que se compartan, pues, los proyectos que están en puerta, pero sí la idea es que también enfrentemos los fracasos como parte de nuestro camino al éxito, ¿no? Entonces, a final de cuentas es lo que necesitamos para realmente llegar a lograr, o sea, dicen que el séptimo es el vencido en el tema de negocios, ¿no? O sea, hay que emprender, fracasar, emprender, fracasar, hasta llegar realmente al negocio que es él. Oye, ¿y ustedes qué han aprendido o tú qué has aprendido en lo particular en el mundo de la moda una vez que te has involucrado en el Fashion Startup Lab? Tomando en cuenta que, bueno, pues, primero te dedicaste ya a encontrar ejes principales que puedan impulsar al sector de la moda. Segundo, pues, a descubrir cuál es ese idioma, ¿no? O ese lenguaje que se ofrece por parte de los diseñadores. Y tercero, pues, qué tanto se están posicionando las marcas mexicanas, ya no sólo a nivel nacional, sino incluso a nivel internacional, cuando sabemos que hay diseñadores que son muy reconocidos y que, por cierto, Jalisco es semillero de ellos. Claro. Sí, la idea es que realmente, pues, bueno, yo llego a un sector que sí es un sector complejo, porque también es verdad que hay generaciones y generaciones que se han dedicado al tema de maquila y que realmente es lo que ha sostenido muchas veces al sector, ¿no? Pero ahorita ya lo padre es que realmente les estamos dando oportunidad a estos diseñadores emergentes, también como consumidores, que realmente a veces está el tema del malinchismo, ¿no? O sea, que, pues, no, o sea, si no es de marca, ¿no? Reconocida o lo que sea. Y la idea, pues, mía y de los emprendedores, creo que también es como el realmente promover lo nacional, porque al final de cuentas es una forma también de crecer como país, ¿no? Independientemente de que crezca el sector, realmente el consumir lo nacional siempre es para bien, siempre es para positivo, y es lo que nos va a mantener también fuertes como 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 estado, ¿no? Y has descubierto que hay calidad, buenos diseños, independientemente de la marca. Sí, sí hay calidad, no de todas las marcas, no de todas las empresas, pero sí, por ejemplo, yo cuando inicié a Abrila, la tienda realmente iba a hacer lo que lo que llamó el cool hunting, ¿no? O sea, curar realmente marca por marca para ver cuáles eran de calidad, tanto de diseño, o sea, yo lo que pido, por ejemplo, es que sean, tengan alto valor agregado en diseño, o sea, que realmente no sean réplicas, copias, ¿no? O que no busquemos maquilar por maquilar, o sea, realmente hasta a nivel ecología hay que cuidar el que, bueno, si vamos a hacer una prenda, que sea una prenda que valga la pena y que alguien realmente quiera comprar, ¿no? Y que no la terminamos pues regalando después, ¿no? O tirando. Entonces, sí, sí hay calidad, sí hay buenas marcas, marcas que valen la pena, y pues bueno, los invito también a salir, a realmente preocuparnos por lo que consumimos, ¿no? De dónde viene, dónde está hecho, quién lo hace, cuál es la historia de la marca, del emprendedor que lo hace. Ahora, otro punto importante que a mí me gustaría que nos platicaras, ¿cuáles son algunos de los retos que a través de estos encuentros, este intercambio de experiencias, estas negociaciones incluso que se han dado entre los empresarios o quienes se dedican al sector de la moda, se han podido detectar? Es decir, retos desde infraestructura, retos desde comercialización, nuevos mercados, competencia, ¿qué tipos de retos son los que ustedes han descubierto dentro de este fascinante mundo de la moda? Bueno, pues hay varios. Primero que nada, pues está el tema de la competencia, como tú bien lo dices, que yo creo que realmente competimos no sólo con lo mexicano, sino con lo extranjero, ¿no? Y a veces con marcas que llegan con precios demasiado accesibles, que realmente representan como consumidor, pues una tentación, ¿no? Entonces terminamos consumiendo ropa o productos que no sabemos en dónde están hechos, ni a veces nos preocupan, ¿no? Con tal de, pues, comprar esta ganga, ¿no? Entonces eso nos limita como marcas mexicanas, porque efectivamente no podemos competir con esos precios de maquila, ¿no? También obviamente está el reto del crecimiento, que a veces, pues, estamos detenidos o limitados por también falta de información, falta de infraestructura. También somos un sector que a pesar de ser muy estratégico, a veces sí está algo olvidado, ¿no? Entonces hay que... Porque no investigamos, ¿no? En muchas ocasiones también, el emprendedor tiene que estar buscando cuáles son las oportunidades y estar tocando porque en la gran mayoría de las ocasiones los rezagos se dan por eso, falta de visión y de oportunidad. Hay muchas llamadas, te voy a suplicar que rápido, si tienes la oportunidad de contestar algunas de ellas, porque prácticamente se nos ha agotado el programa, el tema muy interesante y, bueno, pues, está abierto para que vuelvas en otra ocasión a seguir platicando sobre este interesante tema. José Francisco García, de Ciudad del Sol, dice que se dedica a la importación de pedrería textil y le ha sido difícil posicionarse en la industria de la moda en Jalisco. ¿Qué si le pueden ustedes dar alguna asesoría? ¿Cómo puede acercarse con ustedes? Claro que sí. De hecho, el día de hoy vamos a dar tres becas del 30% en nuestra siguiente convocatoria. La convocatoria ya está abierta, los invito a ingresar a la página www. fashionstartup.mx y ahí se registran y vamos a rifar a los primeros tres que se registren, les vamos a otorgar una beca. Bien, José Gutiérrez de Providencia manda saludos, que si tiene algún costo la capacitación, que su sobrina de 20 años quiere ir y que necesita para poderse integrar. Así es, con todo gusto, de hecho se ingresan también al sitio, van a ver cursos y talleres que se están promoviendo, también nuestras redes sociales lo estamos promoviendo, entonces yo los invitaría a que se registren, me digan un poco, pues, cuál es su su proyecto y ver cómo mejor los podemos apoyar. Muy bien, pues, vas a hacer la mano santa, por favor, que nos diga quién se va a llevar el paquete de los berries y el ganador es. Es Catalina Hernández. Catalina Hernández ya tiene su paquete de los berries, Francisco Rojas González, número 155, esquina avenida México, es nuestro domicilio con una identificación con fotografía, por favor, de preferencia que sea mañana para que tenga el producto fresco. Queremos agradecerte la participación aquí con nosotros en C7 negocios. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias. Gracias a Laura Patricia Espinosa, Rentería, de Fashion Starlab, por habernos acompañado esta noche. Y muchísimas gracias a usted por el favor de su atención, le invitamos a continuación al noticiero. Muy buenas noches.